Lo vivido el sábado pasado ha sido un duro golpe y una gran tristeza, sobre todo para nuestra gran afición, así como para los jugadores, cuerpo técnico y todos los que integramos a la selección nacional. Derrotas así, más allá que sean o no un accidente del fútbol, provocan analizar no sólo la forma, sino sobre todo el fondo de ella. Todos hemos quedado a deber, todos tenemos que reflexionar. Necesitamos reconocer los errores y corregir, pero al mismo tiempo construir a partir de nuestra realidad. Eliminar todo de tajo sería una solución fácil y de corto plazo. Hemos decidido continuar con el proyecto iniciado el pasado mes de octubre. Estoy a sus órdenes. Buenos días, Guillermo Francisco Arredondo de Televisa Deportes. ¿Bajo qué análisis o qué fue lo que presentó el técnico nacional Juan Carlos Osorio y qué peticiones le hicieron ustedes para darle marcha todavía a este proyecto? Se ha hablado de que quizá le pondrían un auxiliar, un técnico de conocida trayectoria. ¿Nos podrías ayudar a saber si es verdad o no es verdad? ¿Y qué informe les presentó Osorio, hablando sobre todo el tema, principalmente el de los jugadores? Buenos días. Mira, han sido reuniones largas de trabajo, la verdad que se han discutido muchos temas. Es muy importante el poder discutirlos acaloradamente en algunos momentos. y es fundamental el poder tener ese tipo de diálogo para llegar a puntos de acuerdo. O sea, sí hay… platicamos mucho tiempo de muchas cosas. Puntualmente el tema de los jugadores, todos somos responsables, en mayor o menor medida, cada quien en su área, pero todos somos responsables y de eso no hay vuelta de hoja. Memo, por acá, buenos días. Raúl Méndez de TN, estamos en vivo también a través de TW. Preguntarte, Memo, ¿en qué condiciones seguirá justamente Juan Carlos Osorio? Te preguntaba del tema Paco, si se cuestionó alguno de sus métodos, como por ejemplo las rotaciones. Y si esta decisión es únicamente de deseo, es tuya, tuvieron autonomía para tomar la decisión o consultaron a los dueños. Mira, como lo comentaba hace un momento, en una discusión larga se tocan muchos temas. El tema de la rotación para mí es inevitable. O sea, hay momentos para hacer más rotación y hay momentos para hacer menos rotación. A veces es por cuestiones de lesión o de suspensión y a veces es por convencimiento para tratar de dar fogueo o competencia a jugadores que no tienen el nivel de otros que juegan regularmente en otras ligas. Yo soy un convencido de eso y sí sé que hay momentos para hacer más o para hacer menos rotación. ¿Y la decisión que fue, esta decisión por autonomía o consultaron a alguno de los dueños para… Mira, yo creo que… no, con autonomía, por supuesto. O sea, el hecho de discutirlo, reflexionar, porque también nosotros… O sea, cuando hablo de reflexionar no estoy hablando nada más de jugadores o cuerpo técnico, sino también de nosotros, los que estamos involucrados, todas las áreas que estamos involucradas con la Selección Nacional, directivos, operativos, todos. Y creo que en ese sentido es muy importante hacer esa reflexión cada uno y como equipo, como grupo para poder realmente en algún momento tener un equipo sólido, en todos los sentidos. Hola, Tania Ventimilla de TV Azteca, de este lado. Si hubo alguna condición en cuanto a resultados, en cuanto a marcas a mediano o largo plazo, sobre todo esta parte de que una cuestión así no se puede volver a repetir y mucho menos esperar ya resultados inmediatos, en cuanto a las condiciones. Sí, mira, obviamente, si la pregunta es que nos gustó o no nos gustó, por supuesto, a nadie. Yo creo que también estas derrotas te abren, te desnudan y te ayudan a ver mucho mejor la realidad, para tomar decisiones puntuales de cuestiones específicas. Sí considero que el hecho de hablar de rotación o de todas estas cuestiones que giran alrededor del área deportiva incluye, por supuesto, los resultados y los resultados en esta Copa América quedamos fuera y no se cumplieron, fue un fracaso y somos conscientes de ello. Todos los involucrados estamos conscientes de eso. Sin embargo, el proyecto también incluye el camino a Rusia 2018 y en ese sentido lo que pretendemos es seguir construyendo para poder llegar, como hace mucho no llegamos, sin muchos contratiempos, en una eliminatoria que es larga, pesada y que a todos nos debe de quedar claro que hay que prepararse muy bien para poder hacer una muy buena eliminatoria mundialista. ¿Qué tal? Mimo Eugenio Robles, de Grupo Milenio. El domingo decían, Decio y tú, que iban a analizar los porqués. De esos porqués que les explicó en estas reuniones Juan Carlos Osorio, ¿cuáles fueron los que sí los dejan convencidos para decir, bueno, por esto que me estás diciendo, vamos a continuar contigo? Mira, no es un solo punto dos o tres, yo creo que en estas discusiones, en estas reuniones de trabajo largas salen muchos puntos muy importantes. Por supuesto que se ha manejado el tema, digo, las primeras preguntas han sido sobre la rotación, sobre la importancia de tener esa competencia con jugadores. Estamos convencidos de que podemos jugar de igual a igual con todos los rivales. Para poder lograr eso necesitamos tener esa competencia cada vez mayor, de mayor número de jugadores. Y creo que tenemos jugadores con mucho talento y la competencia los hará muchísimo más importantes en el tiempo. Entonces, sí. Vemos de este lado, Christopher Rivera de Grupo Imagen Multimedia, muchas gracias. Vemos una vez aclarando la situación del cuerpo técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, para ti en particular el tricolor está viviendo un momento delicado, complicado, luego de lo que todos percibimos, o no es para que los medios y aficionados tomen esta situación tan a pecho. ¿Tú cómo consideras la situación actual del tricolor? Y la otra, ¿coincides en que nuestro fútbol no tiene una baraja de opciones amplia para planear una alternativa en caso de que se hubiese dado la salida del colombiano? Obviamente la situación actual es dura, el hecho de vivir una derrota de este tamaño a nadie nos gusta y creo que para que se dé se necesitan juntar muchas pequeñas cosas al mismo tiempo para que se dé de este tamaño. Yo creo que si hubiéramos perdido 3-0, 4-0, no estaríamos aquí y a lo mejor no nos brindaría la oportunidad de realmente profundizar en muchas cosas que vienen de mucho tiempo atrás. Y eso, pues dentro del dolor y de la humillación, es bueno para nosotros. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Coincides en que nuestro fútbol no tiene la baraja de opciones suficientes para que haya un plan B en un futuro en caso de que no continúe o no haya continuado este proceso? Mira, confío en el trabajo en equipo con su líder, Juan Carlos Osorio. Creo que en la medida en que podamos nosotros pasar de un buen grupo a ser un buen equipo y me refiero no a un equipo solo de fútbol en la cancha, sino todo lo que hay alrededor, porque todos tenemos algo que ver, es como realmente nos fortalecemos. Y el hecho de confiar en una persona y en su metodología de trabajo es porque lo hemos visto y vivido desde adentro. O sea, ahorita no voy a hablar de las cosas buenas, porque yo creo que no es el momento, pero también hay cosas buenas que no debemos de tirar a la basura. Buenas tardes, señor Cantú, René Manzor del periódico Récord. También se habla mucho del entrenador, pero también se tocó el tema de los jugadores, de las convocatorias, de tal vez llamar a los que sí estén en el mejor nivel, porque sucede el caso de Cándido Ramírez, que ocupó un lugar y no tuvo minutos, de hacer corona, que también, digo, por mencionar un par, que no fueron tan constantes. ¿Se tocó ese tema en cuanto a las convocatorias con el señor Osorio? ¿En qué sentido, perdón? O sea, porque las convocatorias se hacen en base a momentos de jugadores, se hacen en base a momentos que vive el equipo o la situación específica de algún torneo. Sí, en el sentido de tal vez no convocar a futbolistas que realmente no vaya a utilizar, como fue el caso de Cándido Ramírez. Mira, yo creo que, digo, eso se contrapone con el tema de la rotación, porque al final creo que la rotación es importante para poder dar esa competencia. Entiendo que algunos, en algunos momentos, puedan no ver minutos. Sin embargo, creo que este equipo ha tenido esa generosidad para darle oportunidad a muchos a que puedan demostrar que son parte de, importante, digo, vemos el caso específico de Néstor Araujo. O sea, creo que en ese sentido, a pesar del dolor que sentimos, ha sido un jugador que ha venido creciendo mucho, Lozano también, el mismo Jiménez. Creo que son jugadores que si bien tienen un futuro formidable, la competencia los va a hacer cada vez mejores. Memo, de este lado. Comentas que por momentos la charla con el técnico estuvo acalorada. Le leyeron la cartilla, pusieron condiciones, dime mínimo tres o no hubo condiciones, todo sigue igual. Mira, qué bueno que haces esa pregunta. Yo creo que la discusión es muy importante para poder llegar a acuerdos, tanto como condicionar cosas específicamente de, oye, no, te tienes que poner estos zapatos. No, o sea, o tienes que acabar con las rotaciones o tienes que hacer… No, en ese sentido no. Yo creo que la discusión es muy buena porque cada quien podemos exponer nuestros puntos de vista y poner las cosas sobre la mesa para tratar de solucionar no solamente cuestiones en la cancha, sino alrededor de ella. O sea, es muy importante esa discusión. ¿Feliz o previsiones? Sí, pero todas dentro de un marco deportivo bastante accesible, siempre pensando en la competitividad, en la competencia de los jugadores y cómo podemos ir incorporando más jugadores de mejor nivel día a día. Y es un trabajo arduo, porque hay jugadores en ligas, no solamente en México, sino en otras ligas, que no tienen los minutos que quisiéramos y por eso las discusiones. Guillermo, buenas tardes. Acá León Lecanda y ESPN en vivo para Fútbol Picante. Dos preguntas. La primera específicamente, ¿qué condiciones o qué sugerencias hizo Juan Carlos Osorio para el futuro en selección mexicana? No, para poder continuar, dices tú. Sí. No, o sea, mira, yo creo que estamos alineados en la idea futbolística. Sí, la competencia con los jugadores en sus equipos y el poder entrenar más tiempo sería algo ideal. Sin embargo, estamos conscientes de la realidad en la que estamos. No hay mucho tiempo para trabajar con un grupo grande de jugadores, mucho tiempo y hay que adaptarse. O sea, esa es una de las peticiones que en la medida de lo posible trataremos de hacer en conjunto. Y la segunda, hablan del fracaso y de lo doloroso que representa el 7 por 0 ante Chile. Específicamente, Guillermo, ¿qué va a cambiar en los tres niveles? Es decir, directiva, cuerpo técnico y jugadores para que no se repita un escenario así en el futuro. Mira, yo creo que se ha hablado mucho de todos los que estamos involucrados y todos tenemos responsabilidad. Y para estar aquí, el que venga aquí necesita estar convencido de que cuando venga esté convencido de que juega para una selección nacional. Y no me refiero nada más a los jugadores, al cuerpo técnico y por supuesto a nosotros. Esa es una… muy importante, muy importante. Memo, buenas tardes. Carlos Hernández, estamos en vivo para Central Fox. Después de lo ocurrido el sábado, Juan Carlos Osorio puso su renuncia en la mesa después de este 7-0. Ha sido parte de la reflexión, no solamente de él. O sea, ha sido parte de la reflexión. Memo, continuando acá de este lado, Francisco Arredondo, te preguntaba al inicio si era verdad o no que iban a traer a alguien externo para que se incorpore al grupo de trabajo. Y la otra, después de escuchar todo lo que nos estás comentando, ¿cuál es el real replanteamiento que se hace para este andar de nueva cuenta con Juan Carlos Osorio? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Hacia dónde se van a dirigir? ¿El técnico acepta las condiciones que ustedes les ponen? ¿Ustedes aceptan las condiciones que él pudiera haber puesto? ¿Cuál es el real replanteamiento? Y si va a venir alguien a incorporarse al cuerpo técnico. Gracias. No, no va a venir nadie a incorporarse al cuerpo técnico. Creo que las condiciones, o sea, o aceptas esto o te vas o me dan esto o me voy, yo creo que no llegamos a ese punto. Creo que el diálogo, la discusión nos hizo llegar a acuerdos importantes para poder seguir trabajando en este sentido. O sea, estamos convencidos de la competencia que se requiere para poder llegar a un nivel de poder jugar de igual a igual con todos, con todos, con todos en el mundo. Son cosas que ya platicaremos más largo y tendido, no creo que haya tiempo para platicarlas hoy. ¿Una pista? Bueno, primero el convencimiento, el respeto y del que venga, que venga bien, que venga sin condiciones y que las condiciones las podemos platicar para que todos estemos de acuerdo en cuáles son. Creo que eso hace mucho, no se hace y es fundamental para una buena convivencia y poder lograr nuestros objetivos. Y no hablo nada más de jugadores, o sea, yo creo que todos tenemos que meternos en ese carril. Me muevo, buenas tardes por acá. Edgar Contreras de Reforma. ¿Cómo estás? Me mencionabas que esa posibilidad de la renuncia en la mesa se planteó no sólo por parte del señor Osorio. ¿Qué los lleva a los directivos, a toda esta estructura de selecciones nacionales a aferrarse al puesto? ¿Qué los llevó a aferrarse al puesto? Y una segunda, también dices que los que vengan a selección nacional deben de estar convencidos, en todo sentido, no sólo jugadores. Pero hay muchos futbolistas que reiteradamente condicionan su asistencia a la selección mexicana, declinan la invitación. ¿Es momento después de esto de poner una mano dura y quizá establecer un quien no quiera venir que no venga nunca? Esas dos, por favor. Mira, en la reflexión obviamente consideramos al final que no era la mejor solución y por eso es que estamos aquí, o sea, eso por un lado. La otra, creo que como autoridad dentro de un grupo de trabajo es importante saber cuáles son las condiciones, los reglamentos, lo que cada uno le corresponde hacer de acuerdo a la posición en la que se encuentra. Y está en nosotros poderlo plantear y exigir en todos los sentidos, jugadores, cuerpo técnico y por supuesto directiva. Memo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso Apaseo de TDW. Perdón, comentabas que uno de los temas que se comenta en la rotación es el hecho de que hay momentos en los que no se puede hacer tanto. ¿Cómo asumió Juan Carlos Osorio ese tema cuando se le plantea, siendo una de sus características a lo largo de su carrera? Y una segunda pregunta, al momento en que ustedes se decantan por Juan Carlos Osorio como seleccionador nacional, ¿ese tema se analizó también y si antes del 07 ya habían analizado el hecho de no hacer tanta rotación o eso se depende solamente del resultado? Mira, la rotación es inevitable, sí sabíamos y habíamos discutido de este tema en particular. Yo soy un convencido de que la rotación hay que hacerla, a veces es por lesión, a veces es por suspensión y también a veces, como lo dije hace un momento, es para empezar a saber quién puede ir llegando a cierto nivel, me refiero a los jugadores. Y eso es muy importante para la confianza de cada jugador. Sí considero y sí, obviamente hemos discutido, que hay momentos para hacer más y hay momentos para hacer menos. Memo, acá de este lado Alejandro Urbañanos de Claro Sports, buenas tardes. ¿Cómo estás? Al principio de la conferencia decías que todos son responsables, si tuvieras que darle un porcentaje a directivos, jugadores y al cuerpo técnico, ¿cuál sería? No, no voy a poner porcentajes, creo que la reflexión de esos tres ejes ha sido importante y profunda y me refiero a directiva, jugadores y cuerpo técnico. Y eso es muy importante para empezar a caminar, de verdad a caminar. Por acá, ¿cómo estás? Memo, José Luis Cuevas de Grupo Fórmula, un par de preguntas. Hablabas un poco de la posibilidad de una renuncia que se pudo manejar, que obviamente no nos vas a decir, pero te pregunto si por tu cabeza, tú que fuiste uno de los importantes en creer en el proyecto de Juan Carlos Osorio, ¿pasó por ti un plan B en esta situación? Si sí lo hubo en tu cabeza o al menos se propuso y también te preguntaría si hubo una charla entre directivos federativos con futbolistas, más allá de la charla técnica que pudo haber y qué condiciones hay para ellos que son también responsables, como tú lo has dicho. A ver, es un tema que hemos reflexionado, sin embargo consideramos que no es la mejor solución, la mejor solución o la solución que vemos es la de la continuidad. Ha habido charlas y creo que debe haber muchas más. Para de verdad conformar un equipo, nos necesitamos decir la verdad y la verdad a veces no nos gusta, me incluyo. Buenas tardes, de este lado Iván Cañada de ESPN. Sobre este mismo tema de la reflexión de lo de la renuncia o si pudo haber cambiado algo en la dirección técnica, ¿cuál fue el argumento también de Osorio para quedarse con la selección mexicana, para seguir al frente con su puesto? Y con los jugadores, que quede muy claro, no se convocarán más a jugadores que no estén convencidos de venir a la selección mexicana, ¿esa es como la reflexión final hacia ellos particularmente? Yo creo que esa es una parte importante de la reflexión, no solamente de jugadores, repito, en este triángulo importante de jugadores, cuerpo técnico y directivos. Por supuesto que el convencimiento es fundamental, de acuerdo a unas reglas establecidas. ¿Y lo de Osorio? ¿Qué fue el argumento de él? Mira, fue una discusión, una sesión larga de trabajo, yo estoy convencido en su trabajo. No te voy a dar una sola porque discutimos muchas. Buenas tardes por acá, Guillermo. Alejandro Alfaro para la agencia Presport. Comentabas hace un momento que a raíz de que se da el marcador de 7-0, ustedes comienzan a observar áreas de oportunidad que quizá anteriormente no habían atacado, sobre las cuales no habían ido. ¿Cuáles son estas en concreto y por qué esperar hasta que se dio un resultado, un marcador de este tipo para empezar a considerarlas de lleno? Mira, creo que estos resultados ayudan precisamente para abrirnos los ojos. A todos. Y así como he dicho que todos somos responsables en nuestra área, cada uno en su área, perdón, también la reflexión no solamente es colectiva, sino personal. Y en ese sentido abre las puertas para poder visualizar muchas de las cosas que a lo mejor si te mantienes ganando no salen a la luz y eso es muy importante. ¿No? Señores, muchas gracias. 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 Perdón, ¿me has preguntado? ¿Puedo? ¿Qué es importante en los casos de Carlos Vela, de Giovanni Los Santos? ¿Serán convocados nuevamente jugadores que se han negado? ¿También los dos? ¿La rega de los cinco? Casos específicos, yo creo que ahorita no vale la pena tocar. Sí creo que la oportunidad de reivindicarte es muy importante poderla siempre considerar. Y eso lo hemos platicado, no ahora, sino antes. Gracias. Gracias.